Bueno, hoy vamos a hablar de tratamientos corporales, ya llega el verano, ya viene la puesta a punto y hay que ponernos guapas y estar cómodas sobre todo. Y vamos a hablar de un tratamiento que tenemos específico para cuando hay que bajar menos de 5 kilos, es un tratamiento integral. ¿Cómo abordamos la pérdida de 5 kilos? Vamos a tener, primero, cuando venís a la consulta, hay que hacer una entrevista, ver cómo coméis, qué tipo de vida lleváis, porque cuando hacemos estos planes integrales lo que tratamos es que bajéis esos 5 kilos pero que luego no los volváis a recuperar y para eso tenemos que ayudaros como, viendo qué hacéis en vuestra dieta, viendo qué cambios hay que hacer. Entonces, cuando acudís a consulta lo primero que hacemos es una entrevista, en ella vamos a ver vuestro tipo de vida, el ejercicio que hacéis, qué tipo de comidas hacéis, qué es lo que tomáis. A continuación os hacemos una analítica, un test, ya lo conoces mucho, es una analítica de bioempedancia médica. Ahí vamos a saber cuánta grasa tenéis, cuánta masa muscular tenéis, cuánta retención de líquidos, importantísimo, sobre todo cuando en las mujeres están delgaditas, porque 5 kilos no es nada, es realmente a veces más pérdida de volumen que de peso. Entonces, tenemos que valorar qué es lo que hay que ayudaros a perder, si solamente grasa o si realmente hay una retención de líquidos. Entonces, lo que es la dieta que vais a hacer y todos los consejos van a ser diferentes. Y a continuación de nuestra entrevista, de nuestra analítica de bioempedancia, vais a pasar a la nutricionista, que os va a contar todos los cambios que tenéis que hacer para ajustar esa dieta para que luego no volváis a coger. Insisto mucho en eso. Es un sacrificio tremendo, un sacrificio personal muy grande cuando hacemos una dieta, un sacrificio que es costoso. Entonces, si ya que lo hacemos, nos tiene que durar y no vamos a recuperarlo. Y en eso os vamos a ayudar. Con lo cual, pasas a la nutricionista que te hace tu dieta, hay una suplementación ortomolecular. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos carencias que lo que necesitamos es una ayuda. Hay cantidad de pacientes que vienen con una retención de líquida tremenda, con una hinchazón abdominal después de las comidas y te dicen si como sanísimo, doctora, ¿qué pasa? Hay un problema ahí y eso os vamos a ayudar. Y luego ya, ¿qué hemos? Hecho nuestra entrevista, hemos hecho vuestra analítica para ver cómo estáis de toda vuestra composición de masa muscular, masa grasa, retención, qué es lo que necesitáis. Pasamos ya al tratamiento médico estético. Deciros también que no es lo mismo bajar peso que volumen. El peso se baja con la dieta. En el peso intervigieron factores como es la masa muscular, que gente que va al gimnasio la crea y tenéis masa muscular pero no tenéis que perder peso y la retención de líquidos. Y yo voy a ayudaros ahora, desde un punto de vista médico estético, a quitar la grasa localizada y la celulitis. En este tratamiento de hacer un tratamiento integral para menos de 5 kilos vamos a utilizar sobre todo dos medicamentos. El Aqualix, que ya lo conocéis, el Aqualix es excelente para quitar los volúmenes localizados. ¿Dónde? En este caso, toda la zona de cintura abdominal, lo que es la barriguita, lo que es esta zona lumbar, estas mollitas de aquí o la gente que es más de abajo, que es la zona de los trocánter, que llamamos, de la zona del muslo, para que me entendáis, y la zona de la rodilla. Ahí ponemos Aqualix. Utilizamos normalmente dos viales que repartimos. Cunde mucho, con ello nos da para repartirlo por todas las zonas donde tenéis bolitas de grasa. ¿Vale? Y luego tenemos el gran problema de todas, que a veces esta es delgadísima, pero lo que tienes es un poquito de grasa, pero tienes celulitis localizada, tienes piel de naranja. Aquí contamos con el Alidia, que ya os contaré en otra ocasión, ya veréis cómo se pone, que es específico para la celulitis, para la piel de naranja. Y que entonces nosotros en este pack, en este tratamiento para los que tenéis menos de 5 kilos, vamos a hacer un tratamiento que va a ser 7 semanas seguidas de Alidia. Es como un choque grande, como deciros, vamos a tratar desde el fondo esa celulitis, porque la Alidia luego lo podemos separar. Pero ahora de entrada hay que empezar. En la primera sesión que venís, se pone dos viales de Aqualix, en las zonas que están repartidas, que consideramos que queréis quitar la grasa. Y un vial de Alidia normalmente, menos de 5 kilos, con un vial de Alidia vale bien para repartir en esa zona donde tenéis celulitis. Durante 7 semanas vais a estar viniendo Alidia, un día a la semana. El Aqualix a la séptima semana revisamos a ver cómo estáis, que normalmente en menores de 5 kilos no va a hacer falta repetir. Con este plan personalizado vamos a conseguir que desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista médico estético, os quitéis todo ese volumen, esa celulitis, sepáis cómo tenéis que cuidaros para no coger más y os vais a encontrar sin esa grasa localizada y además de una manera fácil, rápida y lo más importante, que no vais a coger más.